Andamos bien marihuanos Yo lo que quiero es estar un ratito contigo y hacerte feliz Y sonreír, vivir así, feliz, feliz Happy, 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 happy Happy, 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 happy Y-y-y-y-y-y-y-y-y Ya que seguimos innovando Con los titanes El Durango No porque me vean brillando, piensa que soy traficante Mis deditos son de oro, mi cerebro es un diamante Si nos vamos a tu casa, en modo de cuarentena Nos fumamos un cigarro y pedimos una cena Y no me importa lo que la gente diga, es mi vida y pues a ti nací Y yo lo que quiero es estar un ratito contigo y hacerte feliz y sonreír Vivir así, feliz, feliz, happy, 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 happy Happy, 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 happy Un pizquitas de las rocas, de abucanas o macalas Tal vez se nos prende el foco y nos vamos a la playa Siempre me miran sonriendo, comiéndome una manzana La pared está muy chingona, nos vamos hasta mañana Y no me importa lo que la gente diga, es mi vida y pues a ti nací Yo lo que quiero es estar un ratito contigo y hacerte feliz y sonreír Vivir así, feliz, feliz, happy, 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 happy ¡Chao, chau! Gracias por ver el video.